Hola a todos, ¿qué tal? En este día estoy cambiando los frenos y rotores traseros de un 2016 Ford Transit a 150, 3.7 Así que voy a ir haciendo un pequeño resumen de cómo hacerlo para ayudar a aquellos que quieran saber cómo se hace Así que vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es quitar el caliper y el bracket Lleva estos tornillos 13 de acá, este Y este de aquí abajo, ahí saldría el caliper, después quitamos el caliper y quitamos los del bracket, que son estos Este de acá, son un 15 aquí y otro 15 que lleva abajo, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso y lo voy a continuar 3 es Quitando esos 2 3 es saldría el bracket Luego tendremos que quitar los... estos que van aquí, este es un 15 Queda por este lado acá y este otro de acá ya que hemos quitado el bracket y el caliper, entonces lo que sigue es quitar esos tornillos 15 que están acá, todos estos quitamos esos tornillos y le damos un golpecito aquí a la flecha para que salga, ok ahora damos unos pequeños golpes aquí a la flecha para que salga, necesitamos un recipiente porque va a caer aceite pero va a ser bien poquito, unos golpecitos así, suave vamos tornando y vamos golpeando el aceite que va a caer es bien poco hemos sacado el axle, es esa, como pueden ver vamos a, siempre el disco está pegado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el plato, este cobertor de acá lleva 3 tornillos por atrás, son 8 o 5, 16 vamos a quitar esos tornillos que están ahí, solamente lleva 3, uno ahí, otro ahí y otro más abajo, entonces necesitamos quitar este plato, ¿por qué? porque el problema es que el disco se pega, está pegado como puede ser pegado, entonces hay que quitar este plato trasero para poder hacer hacia atrás el rotor y pueda salir ok, fácil, una vez quitado su tornillo sale bien fácil y luego vamos a golpearlo por el óxido es que se queda pegado, después lo tornamos un poco ahí tenemos que ponerlo en dirección de acá, este espacio para sacar, tenemos que golpearlo con el magano, lo que pasa es que se oxida esto, por eso se pone bien duro y entonces, si nos va a limitar, nos vamos a ponerlo en dirección de acá, pero, ahí mismo lo topaba de allá, lo pasando de ahí mismo, lo vamos a la misma, está ya, está ya les diste recto, y ahí está, les diste rectos y los caminos, ahí está, aquí tenemos que darle a la derecha Es bien importante lijar toda esta orilla Para que el disco nuevo entre suave y no se trabe Toda esta orilla acá hay que lijarla Por eso que se pega porque el óxido hace que el rotor se pegue y no suelte Entonces lijamos todo esto aquí y ponemos el nuevo y va a entrar bien fácil Yo acá tengo el nuevo Asegúrense de poner esto hacia afuera, esta orilla Va hacia afuera y lo plano hacia adentro Lijadita El aceite que va a caer bien poquito, no se preocupen, es casi nada Voy a seguir lijando, voy a pausar Ok, ya que hemos lijado esta parte de acá Entonces introducimos el rotor nuevo Recordémonos que esta orilla que lleva acá va para la parte de afuera Ok, el borde este Es importante lijar bien para que cuando introduzcamos el rotor Lo podamos tornar fácilmente de esta manera Porque si no lijamos no vamos a poder tornarlo para alinearlo con los agujeros donde van los tornillos Y siempre aseguramos de limpiarlo con brake cleaner Porque estos rotores traen un aceite de fábrica para protegerlos del óxido Entonces hay que quitarles ese aceitillo que traen con brake cleaner Siempre antes de instalarlos hay que limpiarlos con esto El rotor y luego que lo hemos alineado lo hemos puesto ahí adentro Entonces introducimos la flecha Introducimos Tratemos de alinear de una vez los pernos con los de la flecha Por el rotor no nos preocupemos Solamente introducirlo Pero hay que alinearlos antes de meter la flecha Alineamos los pernos que entran en los agujeros Ahí entra fácil pero siempre da un golpecito Ok, ahora cerró Ahora el rotor Cerró Cerró ok, ya esta puesto, ahora que hemos puesto el rotor, aseguramos como les dije que esta orillita va por la parte de afuera, ya que hemos puesto el rotor, la flecha o el axle, ponemos el plato trasero, antes de armarlo de nuevo, pero es importante antes de poner el plato, limpiar bien el rotor, yo lo había limpiado, pero luego le tenía aceite en las manos, entonces es importante que no lleve nada de grasa o aceite, voy a volver a limpiar, cuando no limpian los rotores, se pueden pandear, porque este, hay un pequeño lubricante que le ponen, que es un aceitillo que les dije, si no se quita eso, se van a pandear, se sobrecalienta y se pandean, por eso es importante, el brake cleaner para eso, ya que hemos limpiado bien el rotor, entonces podemos poner el plato, va de esta manera, ahí, colocamos el plato, ponemos los tornillos, apretamos y continuamos, ya que hemos apretado la, puesto el plato, apretado el rotor con la flecha, vamos a comprimir y engrasar los pines del bracket, estos, pero es importante engrasarlos bien, porque si no se van a pegar, este está un poco duro, como pueden ver está duro, tengo que sacarlo, pero de vuelta, este está pegado, este se ha pegado, tengo que, lo que voy a, tengo que hacer es calentarlo, con una antorcha de acá, de estos extremos de acá, bien caliente, y al calentarse bien, va a aflojar, lo tengo que agarrar con una tenaza acá, y darle vuelta poco a poco hasta aflojar, pero tengo que calentarlo bien, se ha pegado, entonces, al sacar los pines hay que engrasar, y los cálipers hay que comprimirlos, como pueden ver, estos son de tornar, pero les quiero mostrar algo, tienen una flecha, esta flechita que tienen acá, ok, entonces, es lo que nos está indicando hacia donde lo vamos a tornar, que es a la derecha, ok, vamos a tornarlo a la derecha para comprimirlo, en el lado, en el lado, este es el lado del conductor trasero, en el lado del pasajero trasero, es al contrario, la flecha está para el otro lado, allá lo vamos a dar a la izquierda, ok, acá es a la derecha, como pueden ver, la flechita es la que indica, o sea que vamos a, para comprimirlo, vamos a tornarlo a la derecha, acá en el pasajero, ok, acá ya he armado, este es el lado del pasajero, pero no, no se va a poder ver, porque ya he armado, pero, en el lado del pasajero, revisen la flechita, acá va a ser a la izquierda, ok, va a ser a este lado, vamos a darle para comprimirlo, para donde la flecha indique que está sobre el cálipero, es para donde hay que comprimir, ok, y para ello necesitamos una herramienta, este, una herramienta especial, creo que cualquier agropar se las puede prestar, que son estas, este es el kit, entonces esa herramienta, la que vamos a usar, que vamos a buscarla, una adecuada, que quede acá, como esta, ok, que quede ahí, después vamos a introducirla, acá, y, la introducimos ahí con esto, y comprimimos, ok, vamos a introducirla, a la derecha, y asegurémonos que los agujeros, los cortes que tiene el cálipero, queden a dirección de la flecha, un poquito duro, y una vez comprimido, tratemos de que quede, este agujerito, que tiene acá, este corte, que tiene el envelope, acá del cálipero, que quede algo en línea, con la flechita esta, para cuando lo introduzcamos, en las, sobre las pastillas, pues entre fácil, porque las pastillas, tienen un corte, les voy a mostrar, en un segundo, voy a sacar los pines, y todo, entonces voy a engrasar, y después les voy a mostrar, la manera, correcta, ok, este pin, se ha pegado, como les había mostrado, entonces lo que tengo que hacer, ahora es calentarlo, de aquí hacia afuera, y luego, agarrarlo con un bike grip, porque la cabeza es cuadrada, del pin, entonces, cuando esté bien caliente, lo que voy a hacer, es poco a poco, voy a tratar de moverlo, aflojar y apretar, así poco a poco, lo tengo que hacer hacia afuera, para no quemar el hule, ok, porque si lo pego mucho al hule, lo puedo quemar, entonces solamente vamos a calentar, esta parte ahí, ahorita está bien caliente, entonces, poco a poquito, está bien caliente, lo vamos haciendo así, aflojar, aflojar, así por dos lados, no solo por un lado, no que para los dos, como pueden ver, wow, está súper caliente, se me cuenta, mucho cuidado con el hule, a no quemar este hulito, que está aquí, por eso se caliente, de aquí para afuera, ahí sale el pin, entonces lo voy a limpiar, y vamos a engrasar, puede poner así, porque si se pone así, los frenos se van a gastar, a deformar, bueno, ya hemos sacado los pines, se han limpiado, ahora engrasados, bien engrasados, y luego pues vamos, introducimos en el, en su lugar, ok, vamos a poner el bracket, y luego, No, 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 no. Las pastillas tienen lado para ponerse, esta tiene dos puntitos nomás y esta tiene tres, como pueden ver, uno, dos, tres, esta es la que va a ir para el lado de adentro, ok, de esta manera. Por eso que es importante que nos aseguremos de que esto, esta es la parte de acá, la que va cuando lo pongamos, esta parte, va a tener que coincidir con este de ahí. Tiene que coincidir con este puntito que está aquí, ok, con este de acá. Entonces cuando lo introduzcamos tiene que coincidir para que entre, si no coincide entonces va a topar y no va a entrar. Bueno, entonces vamos a ponerlo, pues entonces vamos a introducirlo, ya que lo hemos alineado bien. Bueno, ahí ponemos los tornillos, apretamos. Vamos a abrir el ajo. Voy a cortar un poquito con esto. Estos tornillos no se apretan con una fuerza agrada porque se pueden quebrar, se apretan, pero moderadamente. Bueno, entonces ya está terminado, es todo lo que hay que hacer para hacerlo, así que no olvides suscribirse y gracias por ver este video. Hasta la próxima. Bendiciones, bye. Bendiciones, bye.